Hola, hola, hola mis hermanos, gente bonita, buenas tardes, días o noches, a la hora que tú vayas a ver este video, te comparto aquí atrás de mí el río, estamos en la ciudad, en la morida de la ciudad de Ockden, en Utah, y venimos a un evento de nuestra iglesia fotólica, pero estamos en este día domingo de paseo, así que estamos grabando varios short videos, espero que les guste y estaremos compartiendo con ustedes, un abrazo enorme para todos, cuídense y los dejo con este paisaje precioso. Gracias por ver el video.